Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Álvaro y esto es aquí Juguetes, nuestro canal de Juguetes y Diversión. Hoy os traigo una nueva colección de Spinning 2 Evolution. Y mirad, este es el sobre. Viene con un cono para hacerlo girar en el dedo. Y también un anillo para hacerlo girar en un dedo. Venga, vamos a abrir el primer sobre. ¡Mirad, este es el Spinning! ¡Hala, que se me ha caído el casco! Aquí está el casco y el anillo y el cono para meter en el dedo. ¡Mirad qué cara tiene! Los Spinning son guardianes, para que no roben el hielo de los planetas. Si alguien sabe para qué sirve ese redondel, que me lo ponga en los comentarios. En el librito viene una descripción de los Spinning. Mirad, Spinning 2 Evolution, aún más rápidos y dinámicos. Vamos a ver el cuadernillo. Aquí nos cuenta que son guardianes. Lo guardan en el hielo, para que no los roben en el contrabando. Y son Spinning Helmets. Los controlan ordenadores. Y tienen unos cascos especiales. Quien los lleva tiene poderes. Hay 20 Spinning, de muchos nombres. Mirad, también hay para hacer actividades. Para colorear. Encuentrar las diferencias. Y muchas más. Mirad, aquí tenéis el primer Spinning. Es un guardián. Mirad qué cara de malo. Se llama Tere. Y ahí ven las características. Mirad, vamos a ver cómo lo hacemos girar. Este es el casco. Mirad, que lo voy a poner encima del cono. A ver si gira. Mirad. Qué rápido. Ay, que se cae. Mirad, qué chulo. Mirad, también aquí tiene un piquito para ponerlo boca abajo. A ver, a ver. No, no me ha salido. Voy a probarlo otra vez. Ahora, ahora sí. Está cogiendo velocidad. Mirad. Ha cambiado de giro. Da vueltas y vueltas y vueltas. Eso tenía que marear mucho. Venga, voy a ponerme el anillo. Para tener un control. Un control del Spinning. Mira, lo voy a poner aquí. Le doy fuerza y... Mirad, cómo gira. Da vueltas y vueltas y vueltas. Coge velocidad. Super sonica. Mirad, ahí veis el ejemplo para jugar y hacer una competición. Ahí, se me cayó. Le tenía que haber puesto el casco. Venga, vamos a abrir el otro. Vamos a abrir esto sobre a ver qué Spinning 2 nos entra. Saco el flyer. Mirad, aquí, cómo lo bailan uno encima de otro. A ver, mira. Es el número 27. Tiene el casco muy apretado. Sacamos esto. Si alguien sabe para qué sirve ese redondel, que me lo ponga en los comentarios. Se llama Cocorito. Mirad, ahí ves el pico. Y funciona igual que el otro. Hay que darle fuerza para luego girarlo. En el anillo o en el cono. Bueno, amiguitos, gracias por ver mis vídeos. Suscribiros a mi canal. Voy a jugar ahora un rato con los Spinning. Mirad, qué rápido. Toma, mirad, y ahora los dos. Mirad, se me ha caído el suelo y se me ha roto el pincho de uno, de este morado. Mirad, cómo giran. Se mueven solos por la mesa. ¡Ay, que se cae, que se cae! ¡Uy! Mirad, casi están juntos. Y se pueden chocar. Voy a darle fuerza y lo pongo encima del cono. Este también. Venga, girar. Mirad, cómo giran los dos. Ahora los vamos a chocar. Mirad. ¡Oh, no, se me escapó! Se ha ido el pajarito. Ponemos aquí el pajarito morado. Y el otro se llama Teres. Como un dinosaurio. Mirad, que lo choco. No pasa nada. Para girar, una encima de otra hay que quitarle el casco. Mirad, cómo se mueven. Mirad, ahí están girando. Voy a mandar un saludo a Teniraz González. Y otro saludo a... Miguel Garry. Mirad, ahí veis cómo se me ha roto. Bueno, amiguitos, gracias por ver mis vídeos. Suscribiros a mi canal. Adiós, amiguitos.